Nosotros como empleados municipales cerramos el año con una recomposición salarial de un 115% creo que fue uno de los mejores acuerdos que firmamos como sindicato y como sindicato de la provincia de Catamarca y vamos a esperar el día de mañana de acuerdo al índice inflacionario para tratar de rever esa acta que habíamos firmado. Ahora estaba previsto un bono, ese bono se paga por única vez que es lo que habían negociado. No, el bono se pagó por única vez, fue la pérdida del poder adquisitivo que habíamos tenido en el mes de septiembre y el bono ese era para paliar esa situación y de acuerdo a lo que se venía recomponiendo somos enemigos de los bonos, pero bueno, había pasado ese menos, lo pudimos sellar y ese bono fue un paliativo para el mes de septiembre en donde se extendió esa negociación y después terminamos sellando por ese 35%. Ahora mañana se va a conocer nuevamente el número inflacionario todo hace pensar, por lo que dicen los privados, que va a superar el 115% en anual en este sentido, ¿hay algún acuerdo con el municipio? Sí, vamos a pedir una reunión y ya con ese número específico mañana trataremos de mantener una reunión y ver cómo termina nuestra recomposición y sellar el año. Con respecto al aguinaldo, ¿el intendente les adelantó que está confirmado, que esto lo pueden garantizar? Sí, versiones que había del gobernador que los aguinaldos estaban garantizados. Ahora, de acuerdo a las expectativas que con la asunción del nuevo presidente por ahí es alarmante algunas situaciones que van a tener los municipios pero bueno, nosotros siempre venimos marcando que la variante de ajustes no pueden ser los trabajadores. Gracias.